Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a su canal. Hoy te voy a mostrar cómo agregar una dirección para que tus compras te lleguen a esa dirección de envío. Si tú no tienes una dirección agregada a tu cuenta, sin duda no te va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque te va a pedir que realices el registro de tu dirección. Así que en este momento vamos a mostrarte cómo para que en adelante puedas realizar las compras que tú quieras. Así que vamos a comenzar. Vamos a darle clic en el iconito donde dice yo en la parte inferior derecha. Voy a darle clic y en la parte superior me aparece el engrane. Voy a darle clic aquí. Y si observas, me dice o me muestra varias opciones sobre mi cuenta. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar en donde dice mi libreta de direcciones. Si observas aquí, te dice agregar una dirección de envío. Se encuentra vacío. Eso quiere decir que no tengo ninguna cuenta agregada. Entonces, lo que voy a hacer es darle aquí en agregar dirección. Ahora, esta es una forma. Si tú ya tienes experiencia y ya has encontrado la bolsa de compras, ya has agregado tus prendas, y ya quieres realizarla, este paso te va a aparecer cuando tú le des comprar. Pero bueno, si no lo has hecho, vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a darle clic aquí. Nuevamente, nos regresamos a mi libreta de direcciones y vamos a darle agregar una dirección. Ok. Esta pantalla que te despliega aquí te pide tu ubicación, tu nombre, tu apellido, o nombre o apellido de la persona que podría estar recibiendo. Si, por ejemplo, tú estás normalmente en tu trabajo, puede ser que a lo mejor quieras que llegue a tu casa y puedes poner el nombre de algún familiar que sabes que va a estar ahí para poderle recibir. Entonces, vamos a ponerle en ubicación. Si no es la que tú necesitas, darle clic nuevamente aquí, ubicación, desplegamos, y aparece la lista en modo abecedario. Eliges tu país y le das México. Bueno, en mi caso, en nombre yo voy a poner, por ejemplo, Lorena Hernández. Sí, como ejemplo. Te pide agregar un número de teléfono. Como puedes observar, te aparece un asterisco. Esto quiere decir que necesitas agregar un número celular. Yo voy a agregar uno, que sería este. Bien, ya lo he agregado. Y ahora sí, te va a pedir la dirección. Calle, número, puedes poner algún tipo de referencia. Pero bueno, si empezamos por dirección, vamos a ponerle así, circuito Brasil. En número vamos a poner el número 4. En referencias, bueno, yo estoy en el tercer piso. ¿En dónde? El código postal. Aquí está. Tú vas a poner tu código postal. Listo. Y una vez que tú pongas tu código postal, te va a aparecer como que los fraccionamientos o colonias que están cerca o a las que pertenece este código. Yo voy a elegir este. Y me aparece de qué ciudad es, en el estado y en qué distrito. Aquí abajito, si te fijas, te da una opción. Dice hacer predeterminado. Esto quiere decir que si tú le das clic aquí, Shane va a guardar esta dirección como principal para realizar tus envíos. Es decir, que cuando tú generes una compra y le des siguiente, esta es la dirección a la que Shane va a realizar el envío de tus prendas. A menos que tú manualmente elijas otra dirección. Voy a darle guardar y listo. Aquí ya está guardada mi dirección y el nombre que yo he colocado. Puede ser tu nombre otra vez o puede ser el nombre de alguna persona que siempre esté en el lugar para que te pueda recepcionar. Ahora, como vimos, no nada más esta es la única dirección que puedes tener. Puedes agregar más. En la parte inferior te sigue diciendo agregar una dirección de envío. Vamos a darle clic y nuevamente te despliega la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes colocar otra dirección como alternativa. Puede ser que pongas los mismos datos en cuanto a lo que es el número celular. Tal vez los nombres. En dirección tal vez pongas alguna otra muy diferente. Por ejemplo, voy a poner Díaz Mirón número 1234 en referencias local, en código postal. No sé, vamos a ponerle talla 1919. Aquí, por ejemplo, me dice que es el distrito de reforma. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Y voy a darle guardar. En esta opción, si tú eliges hacerlo predeterminado, te va a quitar el anterior. Entonces, yo solamente le voy a dar guardar. Y aquí lo que tú puedes hacer es que fijas en la primera dirección que agregamos. Dice valor por defecto y tiene ahí un check. Y en la parte de abajo dice establecer como dirección por defecto. Le voy a dar clic porque ahora quiero la otra como principal. Y se intercambian los valores, ¿sale? Entonces, importantísimo eso que tomes en cuenta. Porque en la que tengas como predeterminada es en la que Shane va a realizar el envío de tus compras. Y así de fácil, amigos. Así es como podemos registrar una o más direcciones dentro de nuestra cuenta de Shane para poder recibir nuestros paquetes. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides suscribirte, darle like. Y, por supuesto, no puedes perderte los próximos videos que tenemos para ti. Bye.